Y tenemos más información. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García, presentó su renuncia tras comparecer ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea, que investiga los hechos registrados en el Paro Nacional. Pérez García señaló que el presidente Lenín Moreno está analizando su renuncia y ahora se dedicará a atender a su familia. Durante su comparecencia en la Comisión, Pérez señaló que durante las protestas de octubre pasado se dejaron de producir alrededor de 2 millones de barriles. El aún titular de este ministerio llegó al gobierno en mayo del 2017, cuando ocupó el Ministerio de Hidrocarburos. En abril del 2018 se le encargó el de electricidad y energía renovable y un mes después también el de minería. Era el superministro.